Luego de que la actriz Michelle Viet aseguró que no había quitado el dedo del reglón en llevar ante la justicia al responsable de filtrar su video íntimo, su ex marido Héctor Soberón, le digo que se lo cuente nunca acabar, se defendió otra vez. Nuevamente la polémica envuelve a Héctor Soberón, pues fue a través de un video posteado en sus redes sociales que el actor se defendió de las declaraciones de su expareja Michelle Viet, quien lo vuelve a señalar de haber encontrado un video íntimo de ambos cuando esta era menor de edad. Tú llevas 20 años diciendo que soy yo, que eras una menor de edad cuando empezamos tú y yo a andar, que fue dentro de la telenovela, y que en el famoso video que tanto me acusas que yo lo hice o que lo distribuí, soy yo y tenías 15 años o eras menor de edad, cosa que no es cierto. Nos conocimos en el año de 1997 durante la telenovela, mi pequeña cabeza. El actor aseguró que pese a la supuesta campaña de desprestigio de la cual ha sido víctima, tiene las fechas exactas que demuestran su inocencia ante dichas acusaciones. Una vez más, me metí a buscar el famoso video en redes, y chistosamente tienen una fecha abajo. ¿Qué has dicho? Que yo he editado, que no sé qué tantas cosas, pero bueno, sí. Hay una fecha, ¿hacemos matemáticas? 1979, y la fecha que viene es noviembre del 99. O sea, tienes 20 años, era tu cumpleaños. Gracias a mi revista Consentida, marcan que tú tenías ya una pareja en Acapulco, que andabas con esa persona desde el 99, finales del 99, y dice que ya tenías más de mes y medio saliendo. Y chistosamente yo en esas épocas, me he estado pegando de la rodilla. Entonces, mi conclusión es, si mientes en esto, ¿por qué no mentiré nada más? Finalmente, Héctor afirmó que pese al tiempo y los constantes ataques, prefiere mantenerse al margen de la situación. A mí me afectó en imagen, en el trabajo, he recibido amenazas, he recibido insultos, pero aún así sigo estando aquí, presente, y dando la cara siempre de frente, y hablando con la verdad. Sé que estás tratando de promulgar una ley, se me hace maravilloso, la verdad, y si se logra, yo voy a ser el primero en esa fila para afirmarla. ¿Por qué? Porque yo siempre he apoyado y respetado a la mujer. El cuento de... Digo, pero es esta... Yo no sé, yo quiero... Lo que es un hecho es que Michelle es la víctima, es un hecho. Sí, y nada más él está poniendo los datos tal cual son, ¿no? O sea, él se está defendiendo con fechas, publicaciones, lo cual también es parte de su defensa. Y en este caso, mientras no haya una denuncia pública, una denuncia legal como tal, pues solamente se están defendiendo mediáticamente. Que lo que entiendo es que ella ya no habla, Michelle, de una denuncia tal cual, sino de la promoción o divulgación de la ley de pornovenganza, ¿cierto? Exactamente. Que realmente ya no va por el tema de la denuncia, porque de hecho ya está prescrito. Ahora, lo que sí está diciendo el señor Soberón, en efecto, ellos duraron tres años de casados nada más. En efecto, sí se conocieron en la grabación de Mi Pequeña Traviesa. En efecto, ella sí, según todo lo que se dice o lo que se publica, incluso en sus autografías autorizadas, es que ella nace en el 79 y tenía, ya era mayor de edad cuando se conocen. Y también, evidentemente, ya tenía más de 21 años cuando el escándalo lo separa. Que igual sería grave. Claro, muy. Eso no amortigua. Eso no amortigua. Fechas no cambian una situación. Fechas no cambian la filtración de algo que tú no estás permitiendo que se divulgue. Claro. Ahora, yo creo que estaría para los juzgados. O sea, yo no sé si tenía 17, 18, 19 años de edad. Que no cambia eso. Y alguien lo hizo.